Hola, soy David Sinta, bienvenidos a mi canal. Bueno, yo quería hacer un vídeo en este plan porque es un poco el tipo de vídeo que hace la gente importante, ¿no? La gente de canales ahí, pues con muchas visitas, gente muy importante. Y que lo hacen, pues como tiene mucha gente detrás, pues dicen Venga, voy a contar lo que va a pasar con mi canal, pues porque interesa mucho. Pues no es lo que pasa en mi caso, pero lo voy a hacer igualmente. Voy a contar lo que pasa con mi canal y lo que va a pasar. Bueno, pues como habéis visto estoy muy activo en YouTube últimamente. He subido dos vídeos con este en dos días. Vamos, una barbaridad increíble. Voy a saturar los servidores de YouTube. Y bueno, el caso es que, aunque este es el primer vídeo en el que le saco partido, he comprado un micrófono bastante bueno, pues para grabar mi voz. Se llama Blue, es de la marca Blue Yeti. Aunque bueno, el micrófono es negro, no es azul. Se trata de un producto totalmente contradictorio. Pero es un micrófono bastante decente, no es de los mejores, pero digamos de gama media. Hay un micrófono de esta marca mejor aún, pero cuesta no sé si 150 euros más. Y no, me parece ya demasiado profesional para lo que yo busco. Y este micrófono ya es bastante bueno. Tengo un vídeo bastante interesante por subir. No lo tengo terminado. Y no lo tengo terminado precisamente porque tuve problemas con el micrófono. ¿Qué pasó? Pues que lo estuve probando. Estuve grabando el audio para este vídeo que digo que voy a subir próximamente. Y se oían como sonidos que no tenían que estar. Se oían lo que en el largot de sonido se les conoce como cracking o cracksal. Cuando suena algo que no tiene que sonar son como sonidos chungos. Para entendernos sonidos chungos. Y yo digo, pues este es un micrófono bueno, esto no tiene por qué sonar. No, no, algo hay mal. Una de dos o el micrófono no está como tiene que estar. O algo falla. Y me puse a buscar por internet y resulta que básicamente podían ser dos cosas. Lo que decía la gente. O era el USB que el USB estaba mal. O que algún programa estaba interfiriendo y causaba esos sonidos. Y me puse a probar a quitar los programas que tengo en segundo plano. Y grabar mi voz a ver si esos sonidos desaparecían. Y descubrí que el culpable era un programa llamado Joy2K. El Joy2K lo utilizo desde hace bastante tiempo. Es para mapear mis controles en los juegos. Realmente lo utilizo para algo muy concreto. Que es hacer capturas en los juegos de Steam con el botón guía del mando de la Xbox. O botones similares en otros mandos. Y es algo que solo lo puedes hacer si juegas con el Steam Big Screen. Pero yo en el PC no juego con el modo Steam Big Screen. Y lo que hago es mapear la combinación de botones que tengo para sacar una captura con el teclado. Yo la tengo asociada al mando con el Joy2K. Y así pulsando el botón guía hago capturas y es muy cómodo. Pero resulta que es el programa que causa sonidos indeseados con el micrófono. Con el Blue Yeti. Y lo comento más que nada por si alguien se compra un micrófono y da la casualidad de que tiene el Joy2K. Y tiene esos problemas y le cuesta dar con ellos. Le cuesta dar con el origen del error. Pues lo que voy a hacer es poner en el título de este vídeo. Blue Yeti y Joy2K pues por si alguien busca pues para que dé con la solución. Y que pasa pues que tenía grabado el audio del vídeo nuevo que voy a subir que es bastante largo. Todo se ha dicho. Pero claro tiene los sonidos estos chungos. Entonces lo que voy a hacer es grabarlo de nuevo. Aunque no me apetece mucho. Pero voy a aprovechar pues para mejorar también los comentarios que yo hacía en el vídeo. Y ya veremos que tal sale. Ya veremos que tal sale. Es algo pues que me causa cierta ilusión. El vídeo este porque yo creo que es lo más trabajado que he subido yo a internet en cuestión de vídeos. Tiene, es largo ya digo, tiene edición. Bueno, al final es una edición pues muy sencilla. Porque tampoco es que sepa yo hacer mucho más. Pero bueno, tengo colocado ahí material visual pues con lo poquito que he aprendido con el Adobe Premiere. De acercar, girar, zoom, estas cositas. También voy a, ya que estamos, voy a comentar a vosotros, mis espectadores. Lo que utilizo para, para hacer los vídeos. Y oye, pues si me queréis recomendar algo mejor, pues me lo recomendáis. Bueno, como he dicho, para grabarme la voz uso el, el Blue Yeti. Es el, el micrófono, yo es bastante famoso el Blue Yeti me parece, ¿no? Y pues lo estoy probando y me da buenos resultados. Realmente, esto aunque me digáis que pille algo mejor, no os voy a hacer ni caso. Porque, joder, el micrófono este ya me ha costado. Y si me decís que me compre uno de 150 euros más, pues no, no lo voy a hacer. Luego, para editar el vídeo utilizo el Adobe Premiere. Aquí sí que acepto sugerencias. Aunque, bueno, con el Adobe Premiere no me, no me encuentro mal, no me encuentro mal. Me está gustando. Es complicado, muchas veces, encontrar cómo se hacen las cosas. Pero, oye, con búsquedas por internet y esas cosas, pues das con la solución. Y para grabar mi audio, ahora estoy usando la Audacity. Antes, empecé con el, con la grabadora de Windows. Y, oye, no, no iba mal. Pero, oye, ahora estoy probando el Audacity. Y, básicamente, voy a estar probando los dos para ver cuál me suena mejor. No sé, vosotros me diréis cuál es más recomendable. ¿Y qué más? Uso una capturadora, el gato. No sé qué modelo es, pero el, no sé qué modelo es en cuanto al nombre. No sé cómo se llama, pero es la interna. Es una capturadora que la metes en el PC, en el, la, la conectas por dentro al PC y ya está. O sea, no es como la externa, que tienes que ponerla a un USB y todo esto. Le tienes que poner el USB. Esta la pones por dentro al PC y ya está. Y la compré hace poco y es un producto medianamente novedoso. Por eso captura 60 frames por segundo. Yo tenía una del gato antes, la primera que compré, pero era 720p y 60 frames o 1080 y 30. No podías capturar 1080 y 60. Y esta nueva que he cogido, sí, sí puede hacerlo. Y me gusta, pues eso, porque la tengo dentro del PC y ocupa menos espacio, tienes menos cables de por medio. Y estoy contento con ella. Bueno, uso el, de momento uso el programa de la propia capturadora para, para grabar. Aunque ya sé que dentro de la gente que, que graba vídeos y sube y todo esto, pues usan el OBS. El OBS es un programa muy, muy famoso y pues de vez en cuando, pues lo, le doy un poquito de uso. Pues simplemente pues para, para comparar y tal, que tal uno y que tal otro. Pero no estoy, no estoy disgustado con el programa básico. No estoy disgustado con el programa de El Gato. Básicamente lo que hago es grabar y cortarlos un poquito con ese programa. Y luego con el Adobe Premiere, pues ya me meto con la edición más, más profunda. Y no sé, nada más me parece. Eso, bueno, decir que el, el vídeo que subí ayer de la Switch lo grabé con, con el móvil absolutamente. Tanto el, el vídeo como, como el sonido. Y andaba un poco disgustado con el, con el, con el, con los sonidos estos chungos que sonaban con el micrófono. Que decía, joder, me he gastado no sé cuánto en un micrófono que suena peor que, que el móvil si lo utilizo para grabar. Es decir, me salía más a cuento utilizar el móvil para grabar mi voz siempre. Pero bueno, parece que el micrófono ya suena bien y desde luego es más cómodo grabar con el micrófono que grabar con, con el móvil. Y no sé, esto es básicamente todo lo que quería comentar. Porque al final esto no deja de ser una chorrada de vídeo que, que ya digo que me gusta hacerlo porque es lo que hace la gente ahí con, con, con notoriedad, ¿no? La gente con, con mucha gente detrás que hizo, oh mira, voy a hacer un vídeo de, el futuro de mi canal, pues como si a alguien le importase, ¿no? Pues en mi caso sé que a nadie le importa, pues, pero lo hago igualmente. Y, eh, ya digo, me gustaría subir este fin de semana el, el vídeo que estoy preparando. Lo único que me queda es grabar de nuevo la, la, los comentarios míos, eh, grabar la voz. Lo que pasa es que se sube un vídeo bastante largo y, eh, ya estaría. El tema de edición de, de imágenes ya lo tengo más o menos hecho. Entonces espero, eh, tenerlo para este fin de semana. A ver si me sale bien y lo puedo subir. Así que nada, es un vídeo sobre el futuro del canal, o sea que voy a hablar del futuro inmediato. Este fin de semana espero subir el vídeo y os emplazo a verlo. Ojalá os guste. Y nada, hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!